La actriz Marta Isabel Bolaños fue enviada al exilio en la Casa de los Famosos Colombia, producción del canal RCN y Bits, luego de que el jefe anunciara que habían cambiado algunas reglas. La caleña fue la primera en ser enviada al exilio tras ser la primera nominada de la semana luego de que la actriz Diana Ángel, quien fue la más reciente eliminada de la Casa de los Famosos Colombia, decidiera dejarla en la placa. El jefe le pidió a Marta Isabel Bolaños que empacara lo necesario en un minuto y saliera de la Casa de los Famosos Colombia. Las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo le aclararon que dicho exilio podría transformarlo en un beneficio, pues en caso de ganar la prueba al jefe le pondría a salvarse y evitar quedar en riesgo de eliminación. Luego de disfrutar de un gran momento a solas, el jefe la sorprendió con una prueba de armar un cubo, que en caso de ganarla podría no salir de la placa sino intercambiarse con un famoso. La caleña destacó que este tipo de pruebas no son su fuerte y luego de intentarlo en repetidas ocasiones supuestamente no lo logró. Se dio una pausa y aseguró que luego de descansar un poco retornaría a la prueba, aunque bromeó preguntándose si quizás el hecho de no lograrlo le convendría. Posteriormente reveló que sabía que si lograba en la jornada de la nominación la iban a regresar, por lo que detalló que decidió quedarse otras 24 horas y arriesgarse a la prueba siguiente. Por su parte, Julián Trujillo y Sebastián se cuestionaron mucho cómo estaría la actriz en un espacio sola y cómo le estaría yendo en la prueba.